bienvenidos a por las dudas de miami para toda latinoamérica mi nombre es antonella fredianelli y hoy junto a daniel mongelli hablaremos de tener un plan b hola dani cómo estás bien alto bien feliz acá desde villacrespo city parada para bueno para el resto del mundo casi al menos para toda latinoamérica seguro ojo villacrespo city y dani vamos a recordar nuestra vida de contacto es el más 1786 521 1784 daniel mongelli 130 el instagram de daniel y el mío es antonella fredianelli hoy tenemos el tema de plan b plan b ahí está los planes ve a ver cómo cómo funciona uno generalmente cuando va a hacer algo dice bueno voy a hacer determinada acción y si no tengo otro plan y está bien tener otro plan planificar siempre decimos que aquellas cosas que están planificadas y sale mal bueno salieron mal ahora cuando uno va agarrando las ideas por el camino y hace cualquier cosa va donde va el viento y probablemente las cosas no le salgan del todo bien es buena la planificación pero que es un plan b un plan b no se tiene que confundir con tener otro plan a o que ese plan b sea mejor que el plan a que hago hoy a la tarde voy a visitar a mi suegra o me voy a jugar a las cartas con mis amigos el plan b es ir a jugar las cartas bueno estoy esperando que realmente ese es mi plan a pero está disfrazado de plan b o sea uno tiene que tener cuidado en eso y saber qué es un plan b que es lo complementario y también tiene que tener la unicidad de saber que todo tiene que correr la misma suerte y que no pueden ser tan distintos o al menos no es conveniente para el posicionamiento que sean tan distinto que hago voy a la procesión de la virgen o me voy aún a ver a chicas bailar en pola bueno eso sí sería tendría tendría una similitud pero o me voy con cuatro señoritas que no 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 a ver es una cosa o es la otra entonces tiene tiene que ver tiene que ser una coherencia en nuestra vida si uno planifica con esa coherencia es lo que siempre hablamos del objetivo final no todo lo tiene que hacer en post objetivo final entonces es importante cuál es tu plan b anto mira muchas veces me pasa cuando me voy de viaje que por ejemplo uno dice bueno me voy a caminar por tal zona y mi plan a es ir a almorzar a tal lugar pero si no llega a ver lugar me voy a la barra de otro de un hotel o de un restaurante y vos decís que no estuvo tan mal porque al final el plan a que era el original era ir a cenar tal vez a almorzar por ejemplo un lugar no sé un rooftop divino que no había lugar y terminaste haciendo un plan b en otra barra en otro hotel en otro lugar que te terminó gustando más que tal vez el plan a o sea y te condiciona mucho menos entonces y en tu vida y en tu vida como lo que tomó lo transportas a tu vida a tu vida cotidiana decir bueno que uno siempre tiene un plan y de repente a ver a veces el plan b nos libera de ese plan a a mí me pasó por ejemplo cuando me tuve que venir a cuando vine aquí a los eeuu mi plan a siempre original fue buenos aires o sea yo no tenía previsto un plan b mi plan b era miami y sin embargo hoy en día te digo que miami es mi mejor plan tu único plan por el momento tu único plan yo le voy a mandar un fuerte abrazo a la gente de nashville en tennessee y muy lindo no sé si conocéis es muy muy lindo y tú hace poco en nashville que lindo la gente de nashville mucha mucho talento hay en nashville a mi amigo gary neighbor que es fenómeno gary si es muy alegre es muy divertido la verdad es así pero los plan los plan b siempre tiene siempre tiene que haber un plan b y un plan c como para poder llegar a nuestra meta el tema está que a veces el plan b le quita fuerza a tu plan a porque porque está el plan b claro claro voy a salir con tal caballero pero mi plan b es el otro o sea y con que termina salido con el que te da bola pero no no importa más allá de eso más allá de eso uno tiene no a mí no a mí créeme lo que no pero pero no a veces para opa no sabía no sabía ese plan ese plan b pero no que a veces no sé si a la madre teresa calcuta le gustaría lo que estás diciendo pero pero no hablando en serio uno uno generalmente lo que no tiene que tratar de hacer es que la fuerza no vaya direccionada toda la fuerza va direccionada porque si no se va disipando y si no no hace nada bien de última o no le pone toda la energía yo tengo un proyecto nuevo ahora si yo no le pongo todas las fuerzas de proyecto nuevo y bueno el plan b a veces atenta contra la concreción de tu plan a y de última no concretas ni el año el b entonces eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado al menos y como como nuestro tiene que ver con comunicación tiene que estar en el discurso porque todas aquellas cosas que no están en el discurso no existen y si el discurso lo contaminamos con otras cosas tampoco nos sirve porque no funciona nuestro plan a por ejemplo un poco con la ley del vacío no que tiene que nosotros a la ley del vacío dice que si el vaso está lleno no se puede llenar más en cambio si hay algo que está vacío uno lo puede llenar realmente la intención que tiene no o sea claro vos tenés dos intenciones juntos o sea es como que tu vas o no se va a saber de qué talles no vos por ejemplo vos sos cantante y de repente en tus redes no publicas que sos cantante y en tus redes publicas otra cosa bueno que eso sos otra cosa no claro entonces el plan a tiene que ser un plan a verdadero por más que te guste a todos nos gustan otras cosas yo por ejemplo en mis redes no opino de fútbol amo el fútbol pero no opino de fútbol porque si no están pensando que soy comentarista de fútbol que soy dirigente de fútbol que estoy militando y no quiero eso porque me desposiciona entonces de esa manera es bueno saber que el plan a hay que alimentarlo siempre el otro es un plan a y qué opinas del tema de la ley de atracción con el plan a o sea cuando uno dice ley de atracción ya estás pensando en el que el plan a se tiene que dar como sea sí a ver lo de la ley de la atracción si quieres tiene que ver con armestre y me gisto el tres veces grande que postulaba lo que es arriba es afuera lo que es adentro es esa no lo que es arriba es abajo lo que es adentro es afuera o semejante atrás lo semejante en parte sí en parte no vamos a sacarle la parte mágica si casualidad uno roba y dice sí fui a un lugar y una fiesta con otros chicos que roban también o uno se droga y dice sí estoy con unos chicos estamos tomando algo consumiendo algunas cosas o sea siempre vas a conocer a alguien alguien que vibra como vos yo no lo dudo eso y también por eso bueno ir a lugares donde vos querés que de repente haya gente que vibra de una determinada manera a dónde conociste a dónde vas a poder conocer al padre de mis hijos bueno te puedo tachar 15 lugares donde estás concurriendo que hay no no definitivamente no según lo que vos quieras tener no entonces me parece que si uno atrae en parte porque lo busca porque lo sueña porque lo piensa porque trabaja para eso me parece bien uno uno pero uno tiene que tomarse con responsabilidad ese plan el plan b es un plan b no es un plan a uno o a dos no es un plan a porque si no no le va a poner fuerza nada y se va a quedar en el camino es eso entonces si uno está pensando permanentemente voy a hacer acá las cosas y si no me voy a la miércoles y lo está tomando y cada vez dice va me voy a la miércoles termina siendo ser a miércoles porque no la fuerza suficiente eso me mira eso a mí me parece yo lo tomo mucho con el tema religioso no cuando a mí me dicen cuando yo me enfermo que hago yo se lo pido a dios entonces no pero anda al médico hola yo se lo pedí a dios si no estoy pensando se lo pide a alguien pero está el médico pero está yo yo pienso eso yo si yo creo que mi dios es grande es todopoderoso permitime discrepar con mucho con todo el mundo si quieres pero pero yo lo que le pido a dios no se lo pide a otra persona a mí dios me concedió todo es una sola cosa que concedió todo bien que le pedí cosas locas cosas imposibles cosas y sin embargo me concedió me lo concedió o sea entonces a veces el plan b si se lo pido a dios no pero estoy yendo al médico pero el tratamiento pero esta tata tata lo de dios quedó en el plan z y es algo muy muy loco lo que digo no pero es lo que yo pienso yo se lo pido a dios y dios es mi plana cuál es tu plana para para la vida cuál es tu plana en tu formación en tus relaciones en tus amistades en el trabajo que lo que quieres hacer y en qué plana tenés porque a lo mejor tu verdadero plana es la plata tu verdadero plana es la plata y trabajar de cualquier cosa por la plata y haces cualquier cosa por la plata no no yo soy muy familiar o no porque yo tengo no sé a mi amor tengo mis hijos tengo a esto tengo mis padres y trabajo todo el día entonces no son y tus hijos y tu pareja ni tus padres ni nada en la plata como yo siempre digo que otra cosa haría por plata estoy trabajando en un lugar que me tratan mal y que bueno y que otra cosa haría por no pero yo necesito la plata y que otras cosas haría por plata o sea uno no tiene que ver que el plan a ver dónde lo pone el plan a yo cuando de repente quiero hacer una vía de relación ponerle y yo dejo de viajar por ejemplo porque si no mi plan a me ofrecen mala plata no excelente lo que me ofrecen pero pero cuál es mi plan a verdadero si no lo estaría disfrazando si no estaría disfrazando entonces uno tiene que saber cuál es su plan a que tiene que ver con el objetivo final si también también tiene que ver con el objetivo final llamarlo como quieras el tema está que a veces uno si no planifica qué es lo que va a pasar también hay eventualidades si uno tiene que sortear siempre eventualidad y el plan b te sirve claro que te sirve totalmente te sirve pero como plan b no con un plan a ahí que están luchando porque al final no tenés la cabeza ninguna cosa no te pasó tener dos trabajos o tener estudiar dos cosas o hacer dos novios no pero otros dos de lo que quieras a pasarte bueno y mucha gente viene confundida cuánta gente hay que de repente tiene dos relaciones no alimenta ninguna de las dos debida si no alimenta ninguna de las dos entonces de repente está porque no tenés porque en un momento tenés la cabeza en otra persona no la tenés ahí y no sé me parece que uno también tiene que tener sinceridad con eso con uno mismo la sinceridad decir bueno mi plan a ese este entonces tengo que hacer todo todo en base a eso que yo claro obvio 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 que tu plan b que es tu amante nunca va a ser tu canal igual no totalmente ocupo un lugar subalterno no pero más allá de eso porque lo que te atrae de esa persona amante son otras cosas que no lo tiene la primera persona totalmente pero más allá de eso se pueden dar a la vez esos dos planes que vos conozcas dos personas decidiste a quien querés conocer y decidiste porque porque si no le vas a poner energía ningún a ninguna ninguna otra cosa a ninguna otra entonces pienso que uno tiene que tener sinceridad con uno mismo construir porque a veces cuando uno construye una cosa no es esa cosa la que está construyendo sino el resto de su vida o está construyendo de una relación está construyendo el resto de tu vida no estará construyendo esa relación por demás esa relación se basa tu familia tus amigos un montón de cosas o está construyendo tu trabajo no está construyendo tu trabajo nada más un trabajo la posibilidad de crecer de formarte de sentirte contenido de desarrollarte de que te apoyen que bueno no estás construyendo una sola cosa entonces por eso el plan a es tan importante es tan importante es una especie también de manotazo abogado muchas veces sí sí obvio igualmente no está mal tener un plan b pero como plan b no está mal tener un plan b el plan b es el que contempla la sorpresa o sea es tal vez decir bueno si me llega a pasar esto voy por acá o decir porque vos decís no está mal tener un plan b eso significa que cuando te pasa algo imprevisto en el plan a no tiras un manotazo abogado y elegir cualquier cosa y escoges mal no como siempre decimos tener el tema del tiempo del tiempo lo vale a veces elegir con tiempo es elegir mejor si uno tiene un plan b tal vez sí pero por ejemplo también va surgiendo por ejemplo yo me hubo un edificio donde es nuevo y cuál es la contrapartida que me cortan la luz a cada rato porque hay cosas que no funcionan el primer corte de luz yo digo y si esto sigue así me voy a otro lado el segundo tercero cuarto quinto llamas a todo el mundo los querés matar a todos y decir me tengo que ir a otro lado ya entonces el plan b va se va alimentando a veces desde el gaste del plan a o es por el desgaste del plan a que no tiene que ver con vos tiene que ver con la coyuntura con la situación con las cosas que te van pasando pero está bueno planificar el plan el plan b el tema está darle toda la fuerza posible primero al plan a lo malo está cuando vos tenés un plan b anterior al plan a el último minuto del programa vamos a recordar nuestra vida de contacto es el más uno siete ocho seis cinco uno uno siete ocho cuatro daniel mochelli ciento treinta antoni las freganelli para que nos puedan plantear el tema del siguiente programa dani quiero que le digan estos televidentes un resumen de esta idea de tener un plan b qué es lo que pensás y cómo lo pueden resolver en primer lugar siempre hay que uno tiene que tener un plan si no tiene un plan en la vida improvisar está bueno en la música o en el teatro pero no está bueno en la vida uno tiene que tener un plan ese plan tiene que ser lo principal el plan b es con por sí algo del plan a se desgasta no falla no sale como uno quiere es una opción que tenemos si nosotros alimentamos el plan a y el plan b no estamos alimentando ninguno o estamos medio raquítico ese plan a o sea lo que tenemos que hacer es no confundirnos siempre tener algún otro tipo de opciones pero como opciones saber cuál es lo principal y hacer todo para que ese plan a funcione bueno dani muchísimas gracias como siempre un placer desde miami hacia todo latinoamérica le mando un beso mica anto les mando un beso a todos y como siempre dan y un placer compartir la pantalla con vos con alguien que sabe tanto y que nos enseña día a día bueno le mando un beso a chuchi y nos vemos nos vemos la próxima gracias por estar del otro lado de la pantalla y por las dudas nos vemos en la próxima edición